...que lo hemos tenido por las Europas. ¿Qué tal ha agradecido a Nisi Luz este escenario activista? Bueno, nuevamente agradecerle a la audiencia que vino hoy, maravillosa. Se ve que lo están pasando bien, así que muchas gracias. Qué bueno que les gustó lo que estamos haciendo. Y estoy impresionado, como les decía el otro día cuando vine... Bueno, han sido un día maravilloso acá en el fotograste, de vuelta después de varios años. Ayer un concierto maravilloso ahí entre amigos, con un lleno total, con cuatro gis. Pero también la conexión que tuve con este centro cultural maravilloso. Hay un movimiento cultural en Antofagasta considerable que me llama mucho la atención y que me gusta mucho que esté pasando. O sea, hemos estado en varias entrevistas todos los días en radio. Estuvimos ayer en el... ¿cómo se llama el centro cultural? Estuvimos en Radio Nuevo Norte también. Radio Nuevo Norte. Así que, bien, los felicito porque tienen una ciudad que tiene mucho movimiento cultural y tiene mucho interés. Recordemos que la cultura, y a veces se le olvida a los políticos, se le olvida a la ciudadanía, que la cultura es el bálsamo del alma. Sin cultura, sin pintura, sin escritura, sin libros, sin poetas, sin actores, sin obras de teatro, sin ópera, sin música clásica, sin rock, sin jazz, sin blues. La vida no tiene sentido, grande. Y para muchos. Así que los felicito. Felicito a esta ciudad maravillosa que, por suerte, yo tengo la conexión acá a mi hija desde acá. Estuve viviendo muchos años acá, así que cada vez que vuelvo, es que ya todo amo y espero volver más a mi hija. Entréjame de los votos ahora. Entréjame de los votos ahora. Oye, es interesante la percepción cuando un músico nos visita, y la percepción que puede tener en esta ciudad, de decir que tenemos un movimiento cultural, que decir que tenemos un circuito, de tener esa sensación que las tofagafas están pasando cosas. Y debo decir que eso es gracias a los mismos artistas, que de alguna u otra manera vamos gestando espacios, hay músicos en el público, y hemos intentado como espacio de música, generar aquello, ¿no? Esto que hablábamos hoy día, hablábamos, ¿no? Eso que siempre es difícil, nunca hay espacio, nunca hay público, todo siempre está mal, pero de alguna u otra manera hay que levantar espacios para poder resistirse esto en el centro de la ciudad. Así que quiero ahí acotar que a tu comentario de que están pasando cosas aquí, pasan cosas gracias a los mismos artistas, que gestan su espacio, que los cuidan y que asisten. Así que yo quiero dar un aplauso para el público, que hace posible efectivamente que estos espacios sigan funcionando. Yo quería hacer una pregunta, ¿qué es el blues? Bueno, el blues para mí es una expresión de libertad, yo creo que es un estilo que si lo analizamos desde el punto de vista armónico, cabezón, de la armonía clásico-romántica, no tiene un sentido muy lógico, porque el blues básico, el rural blues, que le llaman los bingos, que es el blues rural de Lloris, en Llorisiana, que se crea, digamos, el primer embrión del blues se crea con puro acorde dominante, que eso era un disparate para la música clásico-romántica. Tener los tres acordes, digamos, que tienen un ciclo de tónica, cuarto grado y quinto grado, para que algo entiendan de música, pero son tres acordes, en este caso, por ejemplo, La, Re y Mi, pero esos acordes no son mayores, ¿no? Por ejemplo, el La, el Re y el Mi, si los toco mayores, suena eso. Si toco eso, ¿no suena a blues? ¿Dónde nace el blues entonces? ¿Se pone el cambio de la música que hace? Suena como canción de cuna, o como propaganda de supermercados, ¿cachai? Pero si yo le cambio el acorde, hago este acorde. El acorde con séptima, es lo que tiene el carácter al blues. Y en el fondo esto se produce en New Orleans porque el negrino que inventó esto, el único acorde que se sabía era ese. Después llega la influencia china, obviamente, en New Orleans seremos la ciudad más cosmopolita de Europa, de Estados Unidos, en el fin de 1800. Había chinos, italianos, franceses, alemanes, latinos. Gracias.